Por Boca somos capaces de cualquiera hacer... ¿Por qué están sufriendo tanto? Porque están todos nerviosos. Yo les digo, bueno, relajen un poquito. No tienen dieta, no comen nada, nadie trajo nada, ni un bizcochito. Y esto es así, ¿viste? Cuando vas, que debes conseguir algo, haces todo lo posible, lo que sea. Por Boca, haces cualquier... ¿Qué tiene de especial y diferente este partido? Mirá, es un partido de Copa, como sabemos, Boca en la Copa... Para mí más importante la Copa que el campeonato. Siempre, y bueno... ¿Han venido solo a Casa Carla Central? Con tres amigos, dos amigos. Y más de uno, no quiero preguntar, pero se han hecho la rata en el trabajo.